La semana pasada se generó una especie de polémica con los Microsoft Reward por unos mensajes que les estaban llegando a algunos usuarios que están, vaya, inscritos o que participan en este sistema de recompensas de Microsoft y de Xbox. A mí en lo personal y a mi familia no nos ha llegado ese mensaje y tengo una teoría del por qué puede hacer que no nos ha llegado a nosotros. Si a ustedes les ha llegado este tipo de mensajes, bueno, me gustaría que lo dejaran aquí abajo en la caja de comentarios. Ahorita vamos a revisar esos mensajes que les han estado llegando a diferentes usuarios porque no nada más ha sido un mensaje, han sido varios y han ampliado un poco la información, pero también la información que les llega se presta a que sea interpretada de diferentes formas. Aquí vamos a revisar todo y aquí les voy a decir qué es lo que yo entiendo y qué es el camino que pueda llevar esto de los Microsoft Reward que afecta al Xbox Game Pass Ultimate o al Xbox Game Pass Core o a todos los niveles de Xbox Game Pass que existen o que puedan existir en un futuro. Aquí todo esto en este video, pero no se les olvide dejar comentarios y a ustedes ya les ha llegado un mensaje, sobre todo, sobre todo a los de España, porque aquí en México creo que no llegar, no llegaron ese tipo de mensajes. En este video vamos a revisar los mensajes que llegaron, los vamos a interpretar o vamos a dar nuestro punto de vista y qué entendemos de este tipo de mensajes. Recordarles antes que si gustan apoyar el canal pueden hacerlo suscribiéndose, activando la campanita, dejando comentarios aquí abajo en este video o dejando un like también en este video es de mucha ayuda para nosotros. Bueno, tiene que ver con los Microsoft Reward estos mensajes y las interpretaciones que se le están dando y la afectación con lo que es el Xbox Game Pass. Principalmente debo de decir que hace cinco meses hicimos un video donde había la opción dentro de los Microsoft Reward de canje automático por saldo. Esto esta información o las compartieron nuestros amigos de España, porque allá estaba estaba funcionando aquí en México hasta donde yo recuerdo nunca llegó. Yo al menos no lo vi y bueno, pues doy por hecho de que no llegaba, pero si alguien de aquí de México tuvo esa opción de canje automático por dinero. Bueno, déjenlo aquí abajo en la en la caja de comentarios. Ese canje automático era activaba ese botón de canje automático y al momento de tener tú el el los puntos suficientes para una tarjeta de 100 pesos. Bueno, pues el primer día de cada mes se iba a cobrar automáticamente y te iba a entregar el saldo. No por qué cuento esto? Porque tiene relación con los mensajes que llegaron. Resulta que parece ser y si no es así, los de España me corrigen. Parece ser que en España y en Europa en general estaba la opción de canje automático para el servicio de Game Pass, Game Pass Ultimate sobre todo. No aquí en México no tenemos esa o no tuvimos esa esa ventaja, esa posibilidad donde parece ser que si te ahorrabas una una cantidad de puntos, porque si el mes de Game Pass Ultimate valía 12 mil puntos, creo que con ese canje automático eran de 10 mil y 500 puntos. Más o menos lo que lo que me han han compartido información, no aquí en México no funcionaba. Al menos yo nunca vi la opción, nunca la utilicé tampoco y se me hace extraño porque cuando haces un canje de puntos a Game Pass, pues te mandan el código a lo que es el lo que es tu correo electrónico. Cuando hablan de canje renovación automática, más bien era la palabra indicada que me han estado compartiendo y que he estado viendo en las redes sociales y en algunos medios de información en la renovación automática. Pues yo entiendo que la renovación automática era activabas el botón cuando cumplías con los puntos necesarios para el mes de Game Pass Ultimate, se renovaba automáticamente y no necesitabas meter ningún código que te enviaban al correo como lo hacemos aquí en México. Si queremos canjear un mes de Game Pass Ultimate, le damos, tenemos los puntos suficientes, canjeamos, nos llegue el código a nuestro correo y nosotros desde nuestro correo o más bien desde nuestro correo agarramos el código y lo metemos a lo que es nuestra consola para renovar el Game Pass. Entonces esta renovación automática parece ser que va a desaparecer. Vamos a ver un mensaje, pero como les digo, aquí en México parece que no estaba funcionando. Al menos yo no lo utilicé, no me enteré, pero si hay alguien de México que utilizó esa renovación automática de Game Pass, déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. No el canje automático que es diferente, no. Bueno, vamos a ir al mensaje y el mensaje dice tu suscripción. Este mensaje le llegó a algunos usuarios, como les digo, tu suscripción de canje automático de Game Pass se va a descontinuar. El canje automático se va a descontinuar. Se realizarán cambios importantes en la función del canje automático en tu suscripción a Game Pass Ultimate o PC Game Pass a partir del 12 de agosto del 2024. Ya no podrás usar tus puntos de recompensa para financiar tu suscripción a Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Si deseas elegir otro servicio para usar los puntos de recompensa para el canje automático, visita el catálogo de recompensa. Aquí está la primera confusión porque esta traducción la sacaron algunos del inglés y algunos decían eso que les comentaba al inicio antes de leer el mensaje, que era renovación automática no es igual al canje automático. Renovación automática significa que tú no tienes que hacer nada y automáticamente se va a ir renovando. Esto que dice el mensaje es de canje automático, o sea, automáticamente se va a canjear, pero el código tú lo tienes que meter manualmente para seguir teniendo el Game Pass. Por eso creo que de ahí surgió un poco la confusión y que muchos no toman en cuenta esto, porque lo que dice aquí y lo que yo entiendo es que ya no se van a poder utilizar los puntos de Microsoft Redworks para canjear el vaya para canjear tarjetas de Game Pass. Y esto puede ser bastante grave, bastante peligroso, porque creo que muchos de los usuarios usan los Microsoft Redworks para canjear los para canjearlo por meses de Game Pass Ultimate. Aquí no significa que los Microsoft Redworks vayan a desaparecer, pero tal vez muchos usuarios sí se vayan a alejar de los Microsoft Redworks porque lo usaban solamente para eso. No les interesaba comprar, no les interesaba comprar videojuegos, DLCs, nada por el estilo, monedas de juegos o algo así, sino que era para tener Game Pass. Y a lo mejor esos usuarios se van a alejar si ya no está esa opción de canje, aunque este documento dice que el canje automático ya no va a ser posible, pero también dice que ya no va a ser posible canjear por Game Pass Ultimate usando puntos de Microsoft Redworks. Si es así como yo lo interpreto, puede ser que la única opción sea canjear por saldo y ese saldo, o sea, canjearlo por dinero, los puntos de Microsoft Redworks, canjearlo por dinero y el dinero utilizarlo ya para comprar meses de Game Pass, pero con lo que vendría siendo dinero real, digital o virtual si lo queremos llamar, ¿no? A esos mismos usuarios les llegó otro mensaje también que lo compartieron a través de Reddit y se los voy a leer en estos momentos que lo estamos dejando en pantalla. Dice opciones disponibles, seleccione una nueva suscripción de canje automático. La opción, la otra opción es deje que su suscripción de canje automático caduque el 12 de agosto del 2024, o sea que los que tienen activo el canje automático del punto 2 van a poder mantenerlo, pero hasta el 12 de agosto del 2024. Y la otra opción dice, explore el catálogo para canjear puntos por otros premios. Este mensaje es el que a mí me puede aclarar que igual puedo estar equivocado, pero puede ser por el aumento de precio que se viene también del Game Pass, puede ser que por eso vayan a quitar que con puntos estemos ganando, estemos ganando o estén ganando algunos usuarios las membresías a Game Pass. ¿Para qué? Pues bueno, para que Xbox y Microsoft saquen más dinero, pero no que lo tengan el... Vaya, que sean suscriptores que gasten dinero real y no dinero obtenido por los puntos de Microsoft Redworks, o tal vez que nos dejen la opción de canjear, como lo dije antes, por saldo y ese saldo utilizarlo en las tarjetas de Game Pass Ultimate. Está muy confuso todo, porque ahorita les voy a mostrar otro mensaje que nos deja un poco ya en dudas y se viene abajo la teoría esta de que no se van a poder canjear los puntos por Game Pass. No, ahorita vamos a ir al mensaje que le llega también al mismo usuario y dice, acabo de recibir un nuevo aviso, están aumentando el precio del auto, dice, me imagino que del canje automático de 12 mil puntos mensuales, el mes que viene los precios normales aumentarán a 15 mil, y supongo que a 44 mil por 3 meses, ya ven que era un mes 12 mil puntos de Game Pass Ultimate, ahora serían 15 mil puntos, y el de 3 meses era de 35 mil puntos, pues subiría a 44 mil según lo que saca este usuario de los Microsoft Redworks al que le llegó un mensaje. No, me alegro de que no se hayan agotado, supongo que no se ha agotado, no sé a qué se refiere con eso, o puede hacer error de traducción ahí en eso de lo de agotado, ¿no? Bueno, si es así, si es así, pues probablemente si se puedan seguir o si se van a poder seguir canjeando los puntos por meses de Game Pass, probablemente si es así, como les digo, se puedan seguir canjeando, pero a lo mejor detienen un poco esta parte, porque las tarjetas de Game Pass pues van a aumentar, ya que ha aumentado el precio del servicio de Game Pass en todas sus categorías. Recordemos que ya hubo un aumento de precio de Game Pass el año pasado, y los puntos seguían, vaya, las tarjetas de Game Pass por punto de Microsoft Redworks no aumentaron, siguieron, siguieron con los mismos, con el mismo valor de punto de Microsoft Redworks, pero en esta ocasión ya vuelve a subir el Game Pass, y aquí es donde parece ser que van a hacer un ajuste con el Game Pass Ultimate, el Game Pass Core y los nuevos, los nuevos niveles de Game Pass que se van a agregar. Si eso es así, pues no le veo mayor conflicto, no le veo mayor problema, eso sí, van a tener que juntar más puntos de Microsoft Redworks para poder canjear por tarjetas de Game Pass, pero lo más malo que pueda suceder, porque esto que les comento, pues es lo más, es lo más bueno que pudiera pasar dentro de lo malo, que es el aumento de los puntos, ¿no? porque, pues se ganan pocos puntos relativamente comparado con meses anteriores, se ganan pocos puntos, aunque no se ganan pocos puntos comparado como inició Microsoft Redworks, que bueno, eso es para otro video con relación a la historia de los Microsoft Redworks, pero lo más malo que pudiera suceder es que ya no se pueda canjear nada de Game Pass con los puntos de Microsoft Redworks, que la otra opción sería si eso dejara de ser posible, la otra opción sería que quitaran o que canjearan los puntos de Microsoft Redworks por saldo, para canjear ese saldo, ese dinero, por renovación a los Xbox Game Pass Ultimate Core, y como les digo, todos los niveles que existan, y este nuevo que se va a agregar ya próximamente, ¿no? Creo que todo esto nos va a quedar muy claro a partir o del 12 de agosto o del 13 de agosto, más bien cuando se llegue la fecha que se supone están indicando en esos mensajes, y creo que ahí se va a aclarar todo, nos vamos a dar cuenta cómo está funcionando, porque esto nos afectaría a todos los usuarios de Xbox, los usuarios que estamos en ese sistema de recompensa de Microsoft Redworks, y principalmente a los que hacen canjes de puntos por Microsoft, digo por tarjetas de Game Pass, creo que a ellos es a los que les afectaría, dependiendo de los cambios que se vengan, porque todo esto está un poco confuso, algunos pueden interpretar de una manera, algunos de otra, porque algún mensaje, unos mensajes, a mí me dice, según leyendo, a mí me dice que ya no se van a poder utilizar puntos para membresías de Game Pass, y en otros mensajes, pues dice que van a aumentar el precio de puntos de Game Pass, con relación a los puntos de Microsoft Redworks, entonces ahí está la confusión, y como no hay nadie de Microsoft y de Xbox, aclarar este punto, bueno, estaremos un poco en duda en esa situación, déjenme aquí abajo en la caja de comentarios, todos sus puntos de vista, todas sus opiniones, cómo interpretan ustedes estos mensajes, creen que vaya a quitarse la opción, que es la que yo creo que está más en peligro, que se quite la opción de canjear puntos por el Game Pass, eso creo que sería un duro golpe para los usuarios de Xbox, y creo que los usuarios a Microsoft Redworks bajaría considerablemente en ese sentido, ¿no? Pero dejen aquí abajo en la caja de comentarios todos sus puntos de vista, antes invitarlos nuevamente, si gustan apoyar el canal, no el canal, el canal, que bueno, dejen un like, también que se suscriban, y que activen la campanita, y bueno, espero que el video les guste, les sirva, les ayude, por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego.